a dos horas y media en tren desde mi casa en alfafar valencia españa encontramos un hermoso pueblito de nombre valduzó en donde los llevaré conmigo a conocer las cuevas de san jose o como los locales suelen decirle las grutas de san jose suscríbete al canal Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Si llegaste hacia este punto del video es porque te gustó nuestro contenido y de ser así espero que me regales tu like, dejes tu comentario y te suscribas. Es completamente gratis y ayudas al crecimiento de este canal y por supuesto para que podamos seguir realizando este tipo de contenido y obviamente eres invitado a seguir viajando con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias.